A ver, ta 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 ta, perfecto, esto, abrimos esto, abrimos esto, a ver, se me acuerdo como se jugaba, esta jugando el liray y esta jugando Hearth a la vez, cuando es su gran amigo, que mal amigo, te muteo que no quiero irte mientras lloras, o lloro, llora, uff, sound muted. No, 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 no. Agag Nuzmata Agagmamu zmata Agagعمu zmata Yinka, angag炒 RF 6000 Agagarmu vem ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Au! ¡Ja! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ok teal helping orange and he has four knights again and take a look at the wall from from blue it's not a nice wall it's open at the wood line and archers could attack or skirmishers could attack these individuals and what about the ranges will orange wall in the ranges and now would be a good time sound muted you can go monks as an aztec pocket this can be fun because we've already seen knights from red the pocket player archers moving in hitting purple does purple have any defenses apart from spearmen yes he's gonna need some because red's coming in with those knights and they could do if he went to his wood line or the stone mine disastrous yeah uh good catch there from from forever he must have had taken a look at his at his uh resources there gold and wood because obviously the opponents are near they're dancing around in his front yard um that's quite a few red knights but with three monks you can he can turn this game around and he converted two knights already and he's healing the knights yeah he's playing it okay yeah yellow has some more knights now um five archers ah and forever is housed all the time honestly that slows him down so much he's getting wheelbarrow now husbandry quite early if you ask me well maybe i'm just a noob but 23 minutes click for husbandry that's not bad and yellow killing more skirmishers there's one what okay kill the villager please yes blue killed the villager off at his own ranges and now they're saying well x like where to go flare on the map and perfect flare uh yellow told blue to attack the gold and yeah just place the archers near the gold come on oh well there's some and there's some more skirmishers right now oh the pockets with their knives see 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 Sí, 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 sí. ¡Móme los huevos! Sí, sí, sí. Pull them, pull them. Gather her. Yey, gather her. No? No, no. No? 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 No, no. ¡Catherer! ¡Pull them! ¡Catherer! ¡Equillen! ¡Equillen! ¡Choppa! ¡C waveform! ¡Creatén! ¡Jay! ¡Chor哦!!! ¡C�uto, ratos! ¡Gati! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cretan gatherer Yay gatherer Equilen Bolden Yay Mandator Bolden Cretan Yay gatherer No Maldita Bolden Gatherer Gatherer Equilen Gatherer Chopper Bolden Correct Bolden Cretan Bolden Yay Ready Fight Mandator Correct Bolden Equilen Yes Ready Yay Bolden Yay Equilen Yes Ready Bolden Yay Equilen 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 Bolden Equilen Bolden Yay Equilen Bolden 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 Ready Yuck And ready 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 Equilen ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Дляises! ¡Cort countenуса! ¡Gracias! 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 ¡Google! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquilín! ¡ milestone! ¡Ready! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ah, Zen Bridge. Una granja he perdido. Vale que tengo un mapa buenísimo, pero... Eh. Le he matado a la granja, pues, porque no la tiran en la primera partida. No he acordado. Los ballesteros. Pues se acabó por ahora. Luego sí que van a jugar. Perdón, de Nikhil y Zanán. Y puede que Monimon y de Nikhil. Perdón, de Nikhil y Zanán.